de la historia. Bueno, pues ya listo nuestro maestro de historia. ¿Cómo estás Fabián? Muy bien, Ceci, gracias. ¿Qué vamos a platicar hoy? Vamos a hablar de las tradiciones navideñas. Ya tenemos prácticamente la navidad encima, entonces vamos a hablar de dónde vienen algunas tradiciones y qué México ha aportado al mundo también en este en este aspecto. Vamos empezando diciendo que México es un país de fiestas, todo el año hay algo que celebrar y por ende ha adoptado diferentes cosas de diferentes partes del mundo y después las hace suyas de una forma muy especial. Vamos a empezar con la tradición del árbol navideño. El árbol navideño proviene del norte de Europa, simboliza el árbol primigenio hidragil, el árbol de la mitología escandinava en donde se reunían los nueve mundos que componían el universo. Después se adapta con la llegada del cristianismo y se llena de luces, se llena de objetos brillosos, pero sí se sigue teniendo esa tradición del homenaje a la naturaleza. Ahora ya en prácticamente todos los lados podemos ver árboles, pero este viene del norte de Europa. Continuamos ahora con la flor de nochebuena, la cuetlazochitl de los nahuas. Esta flor tan mexicana es una aportación de México al mundo. Desde la época prehispánica se daba esta flor en estas tierras y se veneraba como ofrenda a los dioses. Se le llama flor encarnada porque parece por el color la carne y la sangre y había una celebración de un dios a Xochipilli en donde se ofrecía la sangre. Entonces por eso esta unión de cosas. Posteriormente en la época de Juárez, el primer ministro de Estados Unidos se la lleva a Estados Unidos y la hace internacional y le pone su nombre y la empiezan a conocer como Poinsettia pulchérrima. Poinsettia por el apellido de este ministro, Poinsettia y pulchérrima porque realmente la flor es las cositas amarillas que están en el centro. Los pétalos rojos no son otra cosa que hojas transformadas para atraer a las aves y a los insectos para la polinización, pero la flor en sí son las cositas pequeñas amarillas. Continuamos. Ahora también los cantos de posada. Los cantos de posada también son originarios de México. Fray Diego de Soria alrededor del año 1540, 1550 pide licencia al Vaticano para realizar una serie de misas, nueve misas de aguinaldo en donde empiezan la petición de las posadas. Esto en el convento de la Colman en el Estado de México. De ahí empiezan a extenderse a toda Latinoamérica y principalmente en estos países de habla hispana es donde se lleva más a cabo la tradición de la petición de posadas. Esto en recuerdo de las jornadas que San José y la Virgen tuvieron que recorrer para poder encontrar un lugar donde quedarse antes del nacimiento del niño Jesús. Los villancicos, los villancicos son cantos pastoriles que vienen de Europa, principalmente de España y llegan a nuestro México y empiezan a adaptarse inclusive ya salen villancicos originarios de aquí. Continuamos, continuamos con los villancicos, después de eso vamos a la siguiente, por favor, las piñatas. Las piñatas tienen dos orígenes, uno prehispánico en donde en las festividades del dios Wichilopochtli se forraban ollas con telas de colores, con plumas y se ponían regalos adentro y se rompían para darle bienes a todas las personas que participaban en esta ceremonia. Otra tradición nos dice que vienen desde China, que Marco Polo las lleva a Europa, de ahí se asientan mucho en Italia, de Italia pasan a España y de España a México con la conquista. El simbolismo de la piñata original es una estrella de siete picos, los siete picos representan los siete pecados capitales, la persona que la va a romper lleva los ojos vendados como símbolo de fe y el garrote es la fuerza de la oración, lo que rompe el pecado y al romperse el pecado llega la lluvia de bendiciones. Fíjate qué tan importante es esto de las piñatas, de los siete picos, pero ya no las hacen casi. Desafortunadamente. Les ponen cuatro, cinco picos y punto, nada más. Originalmente deben ser siete por los siete pecados capitales. Por los siete pecados capitales, pero. Y es lo que representa, ahora ya les ponen hasta figuras de. Ah, de todo. De todo. Otra tradición muy mexicana son las pastorelas, las pastorelas también surgen en el en el convento de Acolman en el Estado de México. Vienen de los autos sacramentales españoles en donde se representaban escenas bíblicas, pero aquí para evangelizar se representa el nacimiento de Jesús por medio de de una una obra de teatro en verso principalmente y casi todos los escritos de las pastorelas son de origen anónimo, o sea, que las escribió gente del pueblo. Y se hacen adaptaciones, por ejemplo, ahí estamos viendo un ángel charro, en fin, se va haciendo la la adaptación a cada lugar de la república y siguen afortunadamente este año la arquidiócesis de Guadalajara promueve un concurso de pastorelas que se van a presentar en diferentes plazas públicas, entonces para que no se pierda esta tradición, el el rescate de de estas obras de teatro muy populares en esta época. Muy bien, esto es estas tradiciones yo creo que jamás se van a acabar. No, fíjate que afortunadamente. Nunca, y hay que seguir con ellas. Y sobre todo, pues enseñárselas a los niños. Eso era lo que te iba a decir, los niños, los pequeñitos necesitan tener más información respecto a esto para que no se pierdan estas tradiciones. Y con los niños es muy fácil, lo vemos en el caso de los altares de muertos, que cuando se empezaron a promover en las escuelas, los niños lo agarraron con mucha alegría y ahora ha crecido muchísimo esta tradición, entonces podemos hacer todo esto con las tradiciones navideñas, como por ejemplo los nacimientos. Ahora es muy fácil poner un árbol y ya, nos damos por servidos de que ya adornamos la casa de navidad, pero los nacimientos, esta tradición viene de Italia, San Francisco de Asís se dice que fue el primero que hizo un nacimiento viviente con personajes en vivo y con animales también, en una gruta en Grecio, en un pueblito del centro de Italia. Después pasa a España con los franciscanos, la evangelización franciscana y posteriormente llegan a nuestro país y en algunos lugares y afortunadamente en nuestra ciudad podemos encontrar en diferentes rumbos de la ciudad gente que dedica meses completos a hacer nacimientos y los pone a la exhibición de todas las personas que quieran acudir. Yo recuerdo varios por la colonia monumental ahí cerca del estadio, hay varias calles donde ponen en el jardín nacimientos enormes que ocupan, híjole, como aproximadamente 50, 60 metros cuadrados. Qué barbaridad. Con cientos o miles de figuritas, entonces pues hay que rescatar esta tradición tan hermosa de los nacimientos mexicanos. Exactamente. Y visitar el centro de la ciudad también. Claro, ya está la iluminación lista. Nada más. Está en un nacimiento monumental de figuras de más de tres metros. Qué bonito. Qué bueno. Está también una sección de luces con un buzón para para poner la cartita al niño Dios o a Santa Claus, a quien prefieran. Todo iluminado, el centro ya está también toda la iluminación navideña, entonces es una muy buena época para recorrer nuestra ciudad ya vestida de Navidad. Excelente, Fabián. Muchísimas gracias por todas estas tradiciones que nos das a conocer para recordarlas y seguir con ellas. Muchísimas gracias, Fabián. Así es, conservarlas. Al contrario, un gusto. Que estés bien. Feliz Navidad. Igualmente. Te espero la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.